Hola a todos, reciban un cordial saludo de parte de nuestra Orquesta Sinfónica UNAM. El día de hoy tenemos el placer de contar con la participación del maestro Eduardo Carrizosa Navarro, quien además de ser una excelente persona, es un gran músico y pedagogo colombiano. Él escribió una fanfarria para nuestro cuarteto de cornos. Y antes de escuchar esta pieza, pues tenemos preparada una pequeña entrevista. Maestro, nos gustaría saber y conocer un poco sobre su gran trayectoria musical. Cuéntenos cómo inició todo en esto de la música. Soy Eduardo Carrizosa Navarro. Comencé a estudiar música a los seis años, cuando ingresé a la Academia Liza Calvo y al Conservatorio. Posteriormente, en la Universidad Nacional Departamento de Música, me licencié como pedagogo musical. Allí también estudié composición con los maestros Blas Emilio Teortúa y Francisco Zumaqué. Dirección de orquesta, Condimitar Manolov, Andrés Knapp, Agustín Cuyel, Everett Lee y Francisco Zumaqué. He sido director de la Banda Sinfónica de Bogotá, de la Banda Sinfónica Nacional de Colombia, de la Orquesta Sinfónica de Colombia, de la Filarmónica de Bogotá, director titular colegiado de la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia. Actualmente colaboro en la dirección de la Orquesta Sinfónica de la Universidad Autónoma de Bucaramanga. Gracias, maestro. Ahora, una segunda pregunta sobre la fanfarria que escribió para el maestro Erwin Rubio y para nuestro grupo de cornos. ¿Qué nos puede decir de esta obra? ¿Qué lo inspiró para hacerla? Una fanfarria es una obra corta escrita generalmente para instrumentos de viento. La fanfarria que yo compuse para el grupo de cornos de la Orquesta Sinfónica de la Universidad Autónoma de Bucaramanga bajo la dirección de Erwin Rubio es un mensaje de fuerza, de solidaridad, a través del cuarteto de cornos. Cada uno de ellos tiene una línea particular de gran exigencia, unas sonoridades abiertas, no armonía tradicional. Espero que la disfruten. Muchas gracias, maestro. Sin duda, todos los que la escuchen la van a disfrutar. Y bueno, para finalizar, ¿qué mensaje nos puede enviar a todos los músicos del país y a nuestra gran comunidad de UNAPA? El encanto de la música es el encanto de la vida. Cuando hacemos una interpretación, cuando componemos, cuando dirigimos, estamos llevando un mensaje a una audiencia, a seres humanos que pueden ver en la música una facilidad de armonía, de hermandad. Ese es el gran compromiso de los que estudiamos música. Hacer que la sociedad y la humanidad sean cada vez mejores. Maestro Eduardo, mil gracias por su aporte. Y bueno, como lo prometimos, a disfrutar de esta fanfarria. La música es el gran compromiso de la vida. ¡Gracias! ¡Gracias!